Fríjate, fríjate, fríjate Fríjate, fríjate, fríjate Te devolveré, fríjate, fríjate Te devolveré, fríjate, fríjate Yo me vi que el bastón de luz Hoy te voy a matar a salir de luz Hoy te voy a matar a salir de luz Como de tu monjes Te devolveré, fríjate, fríjate Te devolveré, fríjate Te devolveré La dinámica de finá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!